El siglo XXI es la era de la evolución y la globalización que exige hombres y mujeres de talla internacional en todos los sentidos. Tú estás por decidir una profesión con grandes expectativas de futuro que te permita desarrollarte como ser humano completo, capaz de generar los recursos necesarios para llevar a cabo tus planes profesionales, personales y familiares. En la Universidad Panamericana estamos conscientes de ello. Por tal motivo, nuestro principal objetivo es que nuestros alumnos sean estudiantes que al abandonar nuestras aulas estén preparados para ser parte del mundo global y laboral, integrantes de grandes esferas corporativas, ejecutivos altamente competitivos, con agudo sentido de percepción empresarial, profesionales que estén siempre a la vanguardia en su ramo, que sepan enfrentar adversidades y retos, generadores de fuentes de trabajo, capaces de innovar y de emprender grandes proyectos, nuevas empresas, nuevos caminos, que adquieran en la UP las herramientas que les permita anticiparse al futuro y a su competencia. En nuestra institución nos proponemos que cada alumno sea el día de mañana profesionista con profundo sentido ético y humano, pero sobre todo, con una gran dosis de conciencia social. Este es el sello que distingue a nuestros graduados. La Universidad Panamericana nace de la Escuela de Negocios Nº 1 de América Latina. El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADEC, del cual han egresado más de 15.000 directores y dueños de importantes compañías a nivel nacional. Esto nos permite estar a la vanguardia y a la altura de las grandes universidades del mundo en formación empresarial. Nuestra planta de profesores está conformada por especialistas. que ejercen en el ramo de la clase que imparten, por lo que los conocimientos que transmiten son reales, prácticos y actuales. La UPE sostiene convenios e intercambios con un sinnúmero de universidades en los cinco continentes, ofreciéndote así la posibilidad de estudiar uno o varios semestres en el extranjero para que tu preparación académica sea completa, intercultural y con visión de globalización. Las empresas más importantes del país y del extranjero solicitan nuestros estudiantes y egresados a través de nuestra prestigiada bolsa de trabajo, que mantiene estrecha relación con las corporaciones más importantes de cada ramo. Las empresas más importantes del país y de continuar Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, trabajamos por tu futuro ahora.